El canal RCN realizará el próximo jueves un gran debate con la presencia de todos los candidatos a la presidencia. Tal como lo venimos haciendo hace algunas semanas aquí en el Tende de la Tarde. A propósito, en exclusiva vamos con el gran debate presidencial. Conduce Juan Carlos Iragorri. Sonido. Buenas tardes, perdónenme un momentico, es que el presidente candidato, Juan Manuel Santos, me pide el derecho a la provocación. Adelante, presidente. Despreciado Iragorri, perdón, apreciado Iragorri. Quiero hacer uso de mi derecho a la provocación para preguntarle a Oscar Ibarra Zuluaga si ya renunció a su candidatura. Después del video con el hacker que le publicó a mi sobrino Alejandro Magno en la revista de Bará. Uy, uy, tremendo batacazo le metieron, doctor Oscar Ibarra. Me imagino que quiere hacer uso de su derecho a responder semejante provocación. Momentico Oscar Ibarra, usted no diga nada. Usted no está solo. Todo lo que diga puede ser usado en nuestra contra en las elecciones de este domingo. Y mire, Juan Manuel, sepa que Oscar Ibarra no va a renunciar después del video que publicó su sobrino en la revista. Porque estamos completamente seguros de que ese video es un montaje. ¿Y por qué le parece un montaje el video de semana, presidente Uribe? Muy sencillo Iragorri. El Oscar Iván que sale en ese video no es el verdadero. Porque yo no salgo detrás moviéndole la cabeza. Perdón, el candidato Enrique Peñalosa me pide el derecho a la montonera. Adelante, candidato Peñalosa, y por favor sea breve que el secretario Banquimún está esperando para comenzar el debate sobre reforma pensional en Colombia. Hola, Giancarlo, buenas tardes para todos. Yo quiero hacer uso de mi derecho a la montonera para unirme al clamor del santismo y pedirle al candidato Zuluaga que renuncie. Oscar Iván, no sé qué, callado, renuncie. El expresidente Uribe en representación de Oscar Iván me pide el derecho a defenderse de la montonera. Adelante, expresidente. Iragorri, muchas gracias, hombre. Yo hago uso de mi derecho a defenderme en la montonera para llamarle la atención a mi espupilo Enrique Peñalosa. Enrique, por Dios, ¿a usted qué le enseñó a ser tan oportunista? No me responda. Y hágame el favor y deja tranquilo a Oscar Iván. Pues no recibimos su adhesión para la segunda vuelta. Bueno, señor, bueno, señor. Vamos ahora sí con las preguntas del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sobre la reforma pensional. Pero antes, la doctora Clara López me pide el derecho al comentario despechado. Adelante con el comentario despechado, doctora Clara. Gracias, Iragorri. Yo hago uso de mi derecho al comentario despechado para hacer una nueva revelación sobre el noviazgo que sostuve con el expresidente Uribe en los años 70. Iragorri, hoy quiero revelar que Álvaro me alcanzó a proponer matrimonio hace 40 años. Pero cómo le parece que Álvaro estaba tan obsesionado con el poder desde ese entonces, pues, que no me preguntó si quería ser su esposa, sino si quería ser su primera dama, hasta que la muerte nos separe. El expresidente Uribe me pide el derecho a contestar el comentario despechado. Y de paso, aprovechamos para darle las gracias al doctor Ban Ki-moon. Hoy tampoco hubo debate. Después hablamos, Ban Ki. Adelante con su respuesta, doctor Uribe. Iragorri, por Dios, yo no puedo permitir que la candidata Clara López continúe con su campaña de desprestigio con nuestro supuesto noviazgo. Ahora solo falta que me acuse a haberle propuesto el matrimonio en una notaría de tío lindo Avendaño. La candidata Marta Lucía Ramírez quiere hacer uso de su derecho al comentario. Adelante, doctora Marta Lucía. No, no es un perro lo del comentario, Iragorri. Yo hago uso de mi derecho al comentario Rabón. Porque si Clarita y Uribe siguen hablando de su noviazgo hace 40 años, yo también quiero hacer una revelación sobre mis pretendientes juveniles. ¿Cómo le parece, Iragorri? Que Manolito me tiró los perros en los años 80. Sí, sí, claro. Y para que después no diga que yo hago denuncias sin tener pruebas, cuando quieran les muestro el Jordano y las credenciales de Chiziqui que me regaló. Y el álbum de Amor es, ay, divino, nos llenamos juntos. Entonces, señores, 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 hasta aquí el debate de hoy sobre la reforma pensional. Y menos mal. Esperamos que los colombianos tomen la mejor decisión este 25 de mayo. Y la mejor decisión es escucharme a mí en el especial de elecciones de RCN. Buenas tardes y quedo modulando para el tren y para voces RCN.